Oshun, la reina de las aguas dulces del mundo, los arroyos, manantiales y ríos, personificando el amor y la fertilidad. Ella es también a quien nosotros acudimos en busca de ayuda en asuntos monetarios. En la santería, sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Es la oricha más pequeña, es la más consentida de todos, es una hocha y también está en el grupo de las ochas de cabecera. Representa la intensidad de los sentimientos y la espiritualidad, la sensualidad humana y lo relativo a ella, la delicadeza, la finura, el amor y la feminidad. Es protectora de los gestantes y las parturientas. Se representa como una mujer bella, alegre, sonriente, pero interiormente es severa, sufrida y triste. Ella representa el rigor religioso y simboliza el castigo implacable. Es la única que llega a donde está Olofi para implorar por los seres de la tierra. En la naturaleza está simbolizada por los ríos. Está relacionada con las joyas, los adornos corporales y el dinero. Ochoun es hija de Obatalá y Yemayá, hermana de Oya y Obá, esposa de Ogún, Ochozi, con quien tuvo a Legumede y de Echangó, con quien tuvo a los Gemahuas, Talacó y Salaví y Bellis. Y es íntima amiga de Leguá, quien la protege. Su receptáculo es una sopera de losa de color amarillo o de varios colores, predominando el amarillo. Sus atributos principales son un sol, una mano de caracoles, espejos, peines, aros, cinco adanes o manillas, peces, abanicos, abanicos de sándalo, de plumas, de plumas de pavo real, coronas, corazones, caracoles, conchas, botecitos, corales, campanilla, pañuelos, media luna, dos remos, una estrella, entre otros. Sus seleques, más tradicionales, se confeccionan intercalando cuentas amarillas y doradas, o cinco cuentas amarillas, una ámbar y cinco doradas. Entre sus objetos de poder, se encuentra un abanico de sándalo amarillo, o de plumas de pavo real, con el cual se abanica cinco brazaletes de oro, una media luna, dos remos, una estrella, el sol, y cinco pequeñas campanitas que van con su vestido. Oshun viste un vestido amarillo, ceñido por una faja con un romboide en el estómago. El vestido lleva campanillas en algunos puntos. El baile de Oshun es el más sensual. Se ríe como yema ya, y sacude sus brazos para hacer sonar sus brazaletes. Oshun sube los brazos por encima de su cabeza, para enfatizar sus encantos. Mientras baila, hace movimientos voluptuosos, pide miel, mostrando la dulzura del sexo y la vida. Puede imitar que rema en un pequeño bote, cuando se peina el pelo o se admira en el espejo. Es muy estirada mirándose por encima de su nariz a los que están a su alrededor. Las características principales de Oshun es que es muy enamoradiza, coqueta, ambiciosa, y busca problemas a los hombres. Pero por otro lado, también sirve como protección para las mujeres. En los pataquíes, explica por qué solo puede ser petesví y cómo roba el conocimiento de adivinación de su marido. Y por ello, las mujeres no pueden ejercer como adivinas. Las mujeres son excluidas del sacerdocio de Orula y de la adivinación como un medio de supervivencia. Porque aunque ellas puedan leer su futuro, no pueden hacerlo a nadie, eliminando la competencia económica al respecto. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder hace que muchas iniciadas se adentren en el espiritismo y en distintos sistemas de adivinación, como son el tarot, la quiromancia, el péndulo, el zodíaco, entre otros. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder. La pérdida o la imposibilidad de acceder a esta fuente de poder.